Siempre que te pregunto ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Y así pasan los días Y yo, ¿qué estás esperando? Y tú, te contestando ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más quieras Hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, te contestando ¿Qué sabes? 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más quieras Por lo que más quieras Hasta cuando Hasta cuando Estás perdiendo el tiempo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, te contestando ¿Qué sabes? 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 ¿Qué sabes